El juzgado quinto penal con funciones de conocimiento dejó en firme la decisión en primera instancia de prisión domiciliaria en contra del exalcalde de Valladupar, Augusto Ramírez Uía. El exmandatario fue hallado culpable por irregularidades en la contratación de alimentación por más de 600 millones de pesos. El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento dejó en firme la decisión de primera instancia de prisión domiciliaria en contra del exalcalde de Valladupar, Augusto Daniel Ramírez Uía. En este sentido, Tuto Uía, como es conocido el exmandatario, continuará en casa por cárcel por el proceso de la Fiscalía por un contrato de educación por cerca de 600 millones, el cual se habría celebrado con irregularidades de corrupción. La misma decisión también cobija a los contratistas Carlos Daniel Trespalacio Carreño, César Augusto González Armenta y el exsecretario general José Juan Lechuga. Todos están investigados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales especulado por apropiación y falsedad en documento privado, de los cuales se han declarado inocentes. En este proceso también está el exsecretario de Educación Luis Carlos Matute, quien enfrenta el proceso en libertad. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.